2 llaves para probar y los acudes también. Estamos en el quinto día. Quinto día de los equipos. Y nos venimos afuera. Impresionante. Pasó el viernes. Ey, 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 ey. Que te acudan, que te acudan. Vamos todos atrás. Vamos por ti hoy. Imaginate que vamos con esto. Que paso. Y ahí estamos, señores. Nos llenos. Al fin de la mesa. Nos venimos afuera. Nos venimos afuera. ¿Qué son los trabajadores? Que se quieren hasta altas zonas. Hasta altas zonas. Fíjate. Quienes y se que pasa. No vienen, no vienen. Acá están. Acá están. Avante el rojo. Nos venimos por el final. Y nos vamos a elegir ya del espacio. Espacio. Y ahora sí. Un momento. De elegir la llave. Escribana. Seis lados seguidas. Impresionante. Que no estamos hablando del cero kilómetro en este momento. No la pudieron meter. Arranca el rojo. Elegir llave por favor. Y está el rojo que acaba de ganar el último juego. Por eso. Elegir primero. Perfecto. Señores. Aguanten. Aguanten ahí. Por favor. No suban todavía. Es Marcos 25. La producción de librería. Cámara de fotos. A la una. A la una. A la dos. Y a las tres. Arrancate todo. Esto va a arrancar. A la dos. Susana hoy. La chave. La reconocieron. Le agradecemos a la gente. El grupo plazo siempre acompañando sus empresas. Y se viene en el doce. Rápido Alan. Elige. Sabe. Equipo de música. MP3. Consuela de juegos. Será. Esa la chave. Uy. Esa está acá. Guárdate. ¿Eh? El que no copió. Bueno. No puedo comer. Perdón. Tienen. Equipo de música. MP3. Consuela de juegos. Y a la una. A la dos. Y a las tres. Arranca. No arranca. La otra. La otra. Todo tranquilo. Y ahí está. Felicia la chave. Si será esa chave. ¿Será esa? ¿Será esa? ¿Será esa? ¿Será esa? ¿Su vena? A la una. A las dos. Y a las tres. A las dos. Y a la otra. Y la otra. La otra. La última vacancia que tenían. Ahora depende del azul. Only. Pepe. The blue. ¿Sería vez? Alan. Está todo en sus manos. ¿Ustedes visionan? Se quedó corriendo. Se agarró rápido. Por favor. Alan. Para atrás. ¿Cuál emisión? La siete. La siete. Son siete dos días de la semana. ¿Será quién se la sabe? ¿Vale? El rojo. Manero, se va a la torre. Entonces… Vamos a contarles. Vamos a contarles con el escribana. Al lado mío que tiene… Todo el número de la clave que arranca cada micro… equipo sobre… Del lado de los huesos. PMP3. Desde el azul, equipo. D aplicar MC3. Consola de juegos. Y… a la edad y no 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 qué propósito ¿Con qué propósito?